Estamos muy bien, es más, nos vamos a sentar porque como decíamos en los titulares, la Copa Libertadoras tendrá muchas estrellas y no es Messi ni Ronaldo. Son las estrellas de Telemundo porque lo vamos a tener en nuestra casa. Por favor, por favor, qué anuncio, qué anuncio. Vamos a ver, ahora, no sé si fue por Telemundo o qué, pero todo como que volvió a la normalidad porque hoy vuelve el ánimo por la final de la Copa Libertadores. Ya no se está hablando tanto de la novela, de toda la vergüenza que pasó, sino de que incluso estrellas como Messi o como Cristiano Ronaldo ya pidieron que por favor les den acceso a ver la final y ya les dijeron que sí. Es decir, Messi regresaría al patio trasero de su casa porque en este estadio, en el Santiago Bernabéu, no en este, en la Bombonera que estamos viendo en pantalla, ahí hizo desastres. Sí, exactamente. Allí se intenció, cada vez que hizo Iker Casillas sería una maravilla verlos a los dos. ¿Sabes qué quisiera yo? ¿Qué? ¿Quieres que te diga qué estoy pensando ahora? Que se sienten juntos. Que se sienten juntos. Se supone. Ahora, dicen que a Messi ya le respondieron que sí, que ya tiene sus boletos y cool, puede ir a ver la final, pero que a Cristiano todavía no le han dicho si sí o si no. ¡Apa! ¿Qué quieres decir con eso? No, ¿qué tal dicen que no? Pero bueno, todo volvió a la normalidad, incluso ahí está el anuncio, el domingo a las 2 p.m. del Este, aquí en Telemundo pueden verla. Y hablábamos también de, en Argentina, ya están ahí en bloqueadas para despedir a los jugadores. Porque hubo un banderazo, un doble banderazo en las calles de Buenos Aires, porque Boca despidió al plantel, que ya debe estar ahí en Madrid, en Barajas. Ya debe haber llegado, por cierto. Todo ánimo. Por supuesto. Yo quiero resaltar algo que es bien importante y lo vienes diciendo ahora. Pareciera que nos olvidamos de todo lo que sucedió. Hasta estábamos revisando toda la información durante el día. Las entradas o cómo va a ser River Plate para regresar ese dinero. 66 mil espectadores, Ana. Sí, ya les dijeron, ya en un anuncio River les dijo que se les iba a dar de la forma en como, por ejemplo, si habías pagado tu entrada en tarjeta de crédito, se te va a devolver el dinero de la entrada a tu tarjeta de crédito para todos esos aficionados que no van a poder ir hasta Madrid. Y al que le... Y al que tiró piedras a uno de los que ya identificaron, ya lo vetaron. Ese no va a volver a... Ya no va a volver a entrar al... Es socio. Sí, no va a volver a entrar al... Yo creo que ese no regresa al Monumental. Tenemos que hablar del fútbol mexicano. Todo bonito, así que ya saben, la final este domingo 9 de diciembre aquí en Telemundo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.